En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de su Hijo Jesucristo, Rey de los Apóstoles, y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Oramos en la Santa Misa. Por el eterno descanso de Ernesto Archila Ramírez en sus cuatro meses de fallecimiento, intención de la familia, y en acción de gracias y por las intenciones de la familia chica Arango. Celebramos la fiesta del Apóstol Santiago. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de las redes, a través del canal de la Arquidiócesis de Manizales, YouTube y Facebook, para pedirles que se unan de corazón a nuestra celebración y gocen de las gracias que el Señor nos concede a través del Santo Sacrificio de la Misa. Para celebrar dignamente los misterios sagrados, pidamos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo ten piedad Señor ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu Señor sólo tu Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno por la sangre de Santiago consagraste las primicias de tus apóstoles te pedimos que tu iglesia se fortalezca por su confesión y sea protegida siempre por su patrocinio por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los apóstoles le replicaron Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos Más tarde el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago hermano de Juan Palabra de Dios Te alabamos Señor Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orden Oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros Nos aprietan por todos lados pero no nos aplastan Estamos apurados pero no desesperados Acosados pero no abandonados Nos derriban pero no nos rematan En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo Mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros Teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito creí, por eso hablé También nosotros creemos y por eso hablamos Sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros Todo es para vuestro bien Cuantos más reciban la gracia mayor será el agradecimiento para gloria de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Canto por Cristo que me liberará Cuando vendrá en su gloria Cuando la vida con Él renacerá Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella contestó Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino Uno a tu derecha y otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No sabes lo que pides ¿Serán capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron Lo somos Él les dijo Mi cáliz lo beberéis Pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús reuniéndolos les dijo ¿Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor Y el que quiera ser el primero entre ustedes que sea su esclavo Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan sino para servir y dar la vida en rescate por muchos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebrar la fiesta de los santos apóstoles y en nuestro caso del apóstol Santiago nos debe recordar dos cosas una muy general Nosotros pertenecemos a una iglesia que es una santa católica y apostólica y eso significa que nació de los apóstoles cuando Jesús la fundó sobre ellos que son el fundamento y ellos la por la predicación la llevaron por el mundo entero y hoy esa iglesia apostólica se mantiene y sigue adelante en su misión por el apostolado de quienes la formamos y la formamos los sacerdotes los religiosos y los laicos entonces la pregunta que nos hace la celebración de los santos apóstoles es que apostolado tengo yo en mi iglesia a la que pertenezco siendo en esencia una iglesia apostólica hoy ese apostolado está marcado por el por la nueva evangelización donde cada uno de nosotros es discípulo misionero de Jesucristo como ellos y en forma particular el evangelio nos recuerda las condiciones para pertenecer al reino hay unos elementos absolutamente necesarios para pertenecer al reino y el evangelio de hoy desarrolla uno de ellos de manera particular pero hay que recordar los otros para pertenecer al reino hay una condición una condición el despojo nos va a decir el evangelio en cada llamamiento que dejándolo todo lo siguieron dejándolo todo lo siguieron y ese dejarlo todo pues reporta dos condiciones dos elementos primero los bienes materiales eso es más fácil dejar los bienes materiales podría ser lo más fácil lo más difícil es dejar lo que uno lleva por dentro sus dependencias sus adicciones sus ataduras sus ambiciones su manera de pensar el creer que las cosas son como uno piensa y no como son el ser llevado de su parecer el querer tener siempre la razón son despojos interiores que son tremendamente más difíciles que dejar las cosas materiales que al fin y al cabo las tendremos que dejar y las otras no las tendremos que llevar con nosotros entonces porque se traducen en obras la condición el despojo en segundo lugar para pertenecer al reino se necesita asumir un proyecto un programa de vida el de Jesús las bienaventuranzas que son el camino de la santidad como nos lo dice el Papa Francisco en Gaudete Exsultate y que son el carnet de identidad del cristiano auténtico ese es el programa de vida propuesto por Jesús porque es la vida de Jesús y en tercer lugar una actitud básica fundamental esencial el servicio esa es la actitud del cristiano porque tenemos que asemejarnos a él que dijo como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y esa actitud de servicio y que él enseñó a sus discípulos fue lo que cautivó a tantos que lo siguieron no hay cosa más maravillosa en un ser humano que su capacidad de servicio de servicio en todos los órdenes el servicio hace que la persona se identifique con Jesús es la actitud fundamental del seguidor de Jesús del ciudadano del reino y entonces Jesús cuando reflexionaba sobre el reino allá en el desierto cuando fue tentado fue tentado por el poder que es uno de los elementos del reino del mundo el poder y Jesús evangelizó ese poder cuando el tentador lo invitaba a convertir las piedras en pan poder Jesús lo evangelizó con el servicio el que entre ustedes quiera ser el primero poder que sea el servidor de todos es es lo que hoy ha hecho correr tanta tinta y ha gastado tanto papel liderazgo por servicios Jesús lo establece en una sola frase el que entre ustedes quiera ser el primero que sea el servidor de todos como fuera el mundo si nuestros políticos nuestros líderes todas las personas que detentan poder fueran servidores de la comunidad que su importancia y su grandeza la lograran cristianamente a través del servicio pero un servicio desinteresado un servicio sin pasar factura un servicio de verdad solo por Dios y el que entre ustedes quiera ser importante que sea el esclavo que sea su esclavo ahí está pues hermanos planteada nuestra pertenencia al reino despojo vivencia de las bienaventuranzas y actitud de servicio eso nos lo plantea el evangelio hoy cuando esta mamá como toda mamá queriendo a sus hijos y lo mejor para sus hijos le hace esta petición a Jesús que en el mundo y en el derecho del mundo pues sería como muy lógica ellos fueron de los primeros que siguieron a Jesús recuerden que cuando Jesús llamó uno de los primeros que llamó fue a los hijos del cebedeo y dejándolo todo lo siguieron y estos dos cebedeos estuvieron con Jesús en el monte de la transfiguración eran muy cercanos a él por lo tanto una mamá dijo pues si ustedes tienen tanto brazo con Jesús yo les voy a pedir para ustedes algo muy importante que ellos dijeron que sí y Jesús aprovecha pues todo aquello y les dice primero son capaces de beber el cáliz que yo he de beber si somos y cumplieron la palabra Santiago fue el primero de los apóstoles que derramó la sangre por Cristo y Juan el último en morir es decir abarcaron toda la historia de la iglesia del principio le pedimos al Señor hermanos en esta celebración que nos dé conciencia de que somos miembros de una iglesia apostólica y que seamos capaces de reflexionar que apostolado tengo yo en mi iglesia es mi pertenencia simplemente emocional y afectiva o es efectiva hay muchos ministerios en la iglesia que nos permiten desarrollar nuestro apostolado segundo estoy cumpliendo las condiciones para ser ciudadano del reino estoy despojado de mi mismo estoy viviendo o haciendo el esfuerzo por vivir las bienaventuranzas mantengo permanentemente una actitud de servicio son las cosas que este evangelio nos plantea en la fiesta de este gran apóstol hagamos nuestra oración hermanos en la celebración del apóstol santiago porque en la iglesia fue instruida en las verdades divinas y en el ministerio de cristo invoquemos la clemencia de nuestro padre por todos los hombres y por sus necesidades digamos con fe escúchanos señor escúchanos señor por la iglesia santa de dios para que solidamente edificada sobre el fundamento de los apóstoles pueda cumplir fielmente su misión apostólica escúchanos señor por los jefes de las naciones para que trabajen sin cesar por conseguir el bien común escúchanos señor por los cristianos perseguidos para que se glorien de padecer por el nombre de cristo escúchanos señor por nuestra comunidad parroquial para que todas sus acciones estén siempre inspiradas en el espíritu apostólico escúchanos señor recoge padre nuestras plegarias te las presentamos con el deseo de responder a lo que esta fiesta nos plantea nuestra apostolicidad y nuestras condiciones para ser ciudadanos del reino ayúdanos a vivirla o hacer el esfuerzo al menos por lograrlo por jesucristo nuestro señor bendito sea señor señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea bendito sea bebida de salvación oren hermanos para que yendo al altar los gozos y las fatigas de la vida cristiana nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia purificanos señor con el bautismo salvador de la pasión de tu hijo para que en la fiesta de santiago el primero entre los apóstoles al que quisiste hacer partícipe de tu calis que sea agradable el sacrificio que te ofrecemos por el mismo jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios omnipotente y eterno porque no abandonas a tu rebaño pastor eterno sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua para que sean conducidos por los mismos servidores que le entregaste para que lo presidieran como pastores vicarios de cristo tu hijo por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales te cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomo pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección jorge ernesto archila ramírez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros presentamos la acción de gracias y las intenciones de la familia chicarango y así con santa maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de la reconciliación y vínculo de la unión fraterna oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos fraternalmente un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedra de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén gracias a vosotros y la blessings No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Recordad mi nuevo mandamiento Por el cual os reconocerán Que os améis los unos a los otros Como yo os amé para siempre hasta el final Tomad y comed, esto es mi cuerpo Que se entrega por vuestra salud Tomad y bebed, esta es mi sangre Que yo derramé por vosotros en la cruz Te pedimos Señor que nos ayudes con la intercesión del apóstol Santiago Gracias Padre El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor Engrandece mi alma el Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador El Señor hizo en mí maravillas Gloria al Señor En vivo desde Manizales, Colombia La Santa Misa